Tras una emotiva alocución en que los jóvenes exaltaron las virtudes del eterno comandante y patentizaron el compromiso de ser fieles a su legado, inició esta peregrinación hasta el Parque Museo Ñico López, sitio en que hace cinco años descansaran los restos mortales del líder revolucionario. Allí tuvo lugar la velada Gracias Fidel. Esta contó con la presencia del vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, los miembros del Comité Central Federico Hernández Hernández y Ailín Álvarez García, primera secretaria de la UJC en la Nación. Jóvenes destacados en diversas esferas concurrieron al homenaje que también se prestigió con la asistencia de Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas. En el tributo dirigido por Mirelis Echenique, medio centenar de artistas granmenses evocaron la personalidad de Fidel a partir de textos martianos que evidencian el apóstol fue guía del pensamiento y la acción del líder inmortal. Y como en aquel 2 de diciembre concluía así el homenaje al hombre preclaro que condujo el proyecto social cubano y nos dejara para la posteridad su ejemplo digno y gloriosas e imperecederas páginas de historia patria. En Gran Maya, Aquelín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.